... Amigas y amigos, la actitud que a partir de ahora asuman tanto el chavismo como la oposición determinará el resultado de la elección presidencial de 2012. Quierase o no es así, porque la dinámica del proceso político obliga a uno y a otro factor a trabajar y a movilizarse en función de ese objetivo. Chávez lo ha dicho con la claridad que lo caracteriza y la oposición comienza a hablar de elecciones primarias para escoger candidato presidencial. La circunstancia de que el país entre desde ya en una pre-campaña electoral tiene un aspecto positivo. Disuade a los aventureros, a los que están a la casa de oportunidades para meterse por el camino del golpismo. Fenómeno que no está muerto en la región como lo demuestran los acontecimientos de Ecuador. En otras palabras, Venezuela gana, de acuerdo con mi opinión, estabilidad democrática al proyectar la acción política hacia la meta electoral del 2012. Pero hay otro aspecto de gran importancia a considerar. El país necesita sosiego y suficientes garantías para la actividad creadora y el trabajo. El país de los políticos no puede apabullar al país que labora. Hay que estimular el empleo, la producción, activar la economía y actuar con decisión para enfrentar el problema social que no es tarea únicamente del gobierno. Con esto quiero decir que el calentamiento de los motores para la macroelección del 2012, presidencia de la república, gobernadores de estado, alcaldes y asambleas regionales, no se debe convertir en torbellino que paralice al país. Hay que buscar un equilibrio entre la actividad política y el funcionamiento del estado y del sector privado para impedir peligrosas distorsiones y situaciones críticas. Lograr ese objetivo es tarea de todos. Gobierno y oposición tienen que hacer cuanto esté en sus manos para que la precampaña que prácticamente ya comenzó no colme la paciencia del venezolano de a pie. No perturbe el funcionamiento de la economía ni tense aún más las relaciones de los venezolanos ubicados en diferentes corrientes políticas. En una nación no todo es política y elecciones. Es parte demasiado importante la estabilidad institucional y la actividad productora de los ciudadanos. Una pausa y al regresar, en la continuación del análisis de los resultados electorales del pasado 26 de septiembre, voy a entrevistar a Aristóbulo Isturiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!